Costa Rica es mi patria querida. Es un país que merece continuar avanzando a paso firme con valor y honestidad. Por eso Laura sabe el rumbo, Laura es experiencia. En su corazón tiene la firmeza, Laura es el valor y la mano solidaria. Costa Rica es el país de los hombres y mujeres que han sabido conquistar una patria diferente. Costa Rica es un país de gente luchadora que se quiere superar, honesta y trabajadora. El nuestro es un país que merece continuar avanzando a paso firme con valor y honestidad. Por eso Laura sabe el rumbo, Laura es experiencia. En su corazón tiene la firmeza, Laura es el valor y la mano solidaria. Laura es nuestra decisión. Costa Rica es el país de los hombres y mujeres que han sabido conquistar una patria diferente. Costa Rica es un país de gente luchadora que se quiere superar, honesta y trabajadora. El nuestro es un país que merece continuar avanzando a paso firme con valor y honestidad. Por eso Laura sabe el rumbo, Laura es experiencia. En su corazón tiene la firmeza, Laura. Ustedes quieren saber cómo lo vamos a hacer y yo le voy a responder con seriedad, con firmeza y con honestidad. Costa Rica es el país de los hombres y mujeres que han sabido conquistar una patria diferente. Costa Rica es un país de gente luchadora que se quiere superar, honesta y trabajadora. La defiendo, la quiero y la adoro. De sus hijos será la ilusión. De sus hijos será la ilusión. De sus hijos serían los hombres y mujeres que han sabido conquistar una patria diferente. Mira qué aplausos. De sus hijos. Gracias.